Y sus amigos. Puerto Rico quiere reír. Comienza Raymond y sus amigos. Este público está encendido. Bueno, mis amigos, siguen pasando los años. Seguimos martes a martes aquí con el cariño del pueblo, a todo nuestro equipo. Pero de verdad, les quería decir que uno parece aquí frente a ustedes y martes tras martes, los pelos de punta, eso deja mucho que decir. Así que gracias por el cariño a todos ustedes. Gracias. Vamos a reír. Vamos a reír. A reír y pasarla bien hoy con muchas sorpresas. Los otros días estuve viendo las redes y vi que sacaron como un meme donde decían a ciertas personas para ponerlas puertorriqueños como si estuvieran en la casa de los famosos, pero puertorriqueños. Y me añadieron ahí. No, entonces yo digo, yo estoy ahí, de momento me asusté, como eso está tan pegado. Y yo decía, ay, me voy a tener que ir para allá. Y nosotros tenemos la casa de los peposos. Pero dije, bueno, ¿con quién me pondrían ahí? Y vi otra figura. Braulio Castillo estaba también. Y yo dije, ajá. Y me va a estar velando todo lo que como. No, 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 no. No, no, yo creo que... No, no, todo lo que... Imagínate, no, 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 no. Después me estuve chequeando quién más. Giovanni Vázquez. Entonces, tú te imaginas. Las 24 horas. Quiero café, quiero café, quiero... No, no, no. Eliezer Molina. Entonces, yo me imagino allá en la piscina, porque ellos tienen como una piscina. Y hay como una velja ahí. Que yo me sienta en la velja y... ¡Esa velja hay que tumbarla! O sea, no es de nosotros, pero tampoco es de ellos. Hay que tumbarla. Entonces, ¿va a querer tumbar toda la casa? No, no, no. Alexandra Fuente. Yo no podría soportar que estés 24 horas hablándome de David. David se comió esto. David se acostó temprano. Y cantándome huevito sin sal. No, no, no. Luisito Vigoró. Y Georgie Navarro. Se acaba el ron en la casa de... No, en la casa de los famosos. Se acaba el ron. Entonces, sería el cuarto whisky con coco. Esa sería la parte de ellos. No, pero es que estaría bien fuerte estar ahí. Llego a Lupillo. Ah, Lupillo. ¿Lupillo está aquí? Espera, espera. Lupillo está aquí en vivo. ¡Mírenlo ahí en vivo! Tenemos... ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Se salió de la casa! ¡Se salió de la casa! Oye, viendo a Lupillo aquí, no se pueden perder la comedia que arranca en el programa, que está también pegada. ¡La casa de los famosos! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Ya! ¡Empiecen que mi casa está que arde! ¡Está al rojo vivo! Así es, jefa, así es. Pues, pues, sin las peleas, Cometa. Pues, otra pelea más para maripillos, de ahí va a seguir. ¡Ay, qué dilema, qué dilema! A ver, yo les digo a los habitantes, pues, no se metan con mi maripillo, güey, porque es que no tienen aguante. Nacho. A ver. ¿Qué te dije? Que tú eres mío. A ver, discúlpame, jefecita. Lo que pasa es que, pues, a mí me molesta que todos estén contra mi maripillo. Pues, bueno, luego, luego de la mosquita muerta y el pídeme la bendición, o sea, que puedes esperar. Bueno, chiquen. Así es. A ver, arranca otro round del Maripillo Wrestling Federation. ¿Quién es sangre? ¿Quién es sangre? O sea, ¿quién es sangre? Pues, hoy, la Jessica versus Maripillo. ¡Chiquen! Maripillo Wrestling Federation. Eres una tramoyera. ¿No estás hablando de tú? ¿No estás hablando de mí? A mí tú no me intimidas. No, tú eres una falsa y una mosquita. No, tú tampoco me intimidas. Es que tú eres más falsa que los días de este peso. Más, sabes. ¿Qué qué? No, 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 no te estás hablando de mí, no te estás hablando de mí. Mami, yo soy aquí. No, por favor. Yo, qué? Yo soy la de la tortecho. Yo soy la de la tortecho. Yo soy la de la tortecho. Yo soy la de tortecho como el fader. Tu papá, ¿oíste? Yo soy empresaria con más de 25 años en la televisión. Cuando tú tengas la carrera que yo tengo, me llamas. ¿Qué carrera tienes tú? Esto es lo que yo soy. Oye, y cuando vayas a hablar de la gente, apréndete bien sus nombres. Gabriela Spani, pues la que sea. Gabi, Gabi, Gabi esta, Gabi la otra, por favor. ¿Por qué, mamá? ¿Cuál de las dos quieres ser? ¿Y cuál de las dos? ¿Las envidias las dos? ¿Cuál tú quieres ser? No, ¿cuál quieres ser, mamá? ¿Cuál es lo que soy? ¿Las dos son envidias? No sabes que cuando salgas de la casa y tú tengas mi carrera, me guguleas, me guguleas, me guguleas. ¡Cállate! Muy gugulea. O sea, es que OMG, o sea, es que jefa, jefa, esta casa, o sea, la casa está que arde, o sea. Ay, 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 ay. Un momento, un momento, pero es que tengo que gugulear esto. A ver, a ver. Nacho. Dime, jefa. Nacho, ¿qué haces? Pues le digo, jefa, según Google, aquí estoy guguleando la definición de maripilli, ¿eh? Y dice, definición de maripilli, huracán, categoría 5, fiera salvaje, dispuesta a destruir, romper, carajo, neta. A ver, pues con la vaguada no se metan, güey. Pues que no se metan porque ella los barre, o sea, que esta es la escoba, esta es la escoba, la escoba para abajo, esta es la escoba, esta es la escoba, la escoba para abajo. A ver, jefa, me conecto, ahora. Chiqui. Mira, chico, pero te tienes que calmar, la chiquita, pero te tienes que calmar, de verdad? Pero cuál es el loco. Necesito un poco de... ¡Nene, cállate ya! ¡Cállate ya! ¡Cállate ya! ¡Cállate ya! Venga, cállate ya! ¡Cállate ya! Necesito un poco de camuna para ti. ¡Ay, coahí campuses! Pero calmar, me... ¡No, déjame! ¡Ah, � проблемы! Su madre, Chargy. Malditos cetteésados de ! En esta casa, no me da nadie, nadie, déjenme, déjenme, malditos... ¡Detente! ¡e vuél slabia марia! ¡Ya, ya! Ya, ya. ¡Ay, se me dio un pelo grande! ¡Ya, ya! ¡Ay, se me dio un pelo grande! ¡Se me dio un pelo grande! ¡Quítate la almohada, hombre, que te está presionando! ¡Ya, ya, ya! ¡O-M-G! No, 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 pero, pues, esto es una película de terror, Jumeta. O sea, pues ya, ¿por qué? A ver, ¿para qué no sabe? Se acabó de escapar de la casa, la traje. O sea, esto es una súper archirre que te contratragedia, güey. O sea, véanlo ahí. O sea, vean al Luquillo, todo triste. O sea, qué noche más. ¡No, no, no! ¡Cierto! A ver, ¿le bajan las lágrimas? ¿Está que se entendió? ¡Viene ahí como está todo desorientado como un loco por la casa! ¡Pobrecito! ¡Ay, Luquillo! ¡Ay, papacito! ¡Luquillo tan traicionado! A ver, espiamos, espiamos la casa. Pobre Luquillo, pobrecito. O sea, lo que Luquillo se recompone de este dolor. O sea, Nacho, yo te cuento algo. ¡Shh! Te cuento... ¿Qué? ...que hubo un robo en la casa. ¡No! ¡Sí! ¿Un robo? ¡Un robo! ¡Ay, un robo! ¡Robo! ¡Adiós! ¡Cállate, Charra! ¡Cállate, que me desesperas! ¡Gracias! ¡Gracias, Eva! ¡Eres tan charra! A ver, el investigador Titi nos reporta en directo en el Noticias Cero la ganó su jumeta. ¡Chequen! ¡Me conecto! ¡Ahora! ¡Chequen! ¡A ver! ¡A ver, mi jefa, cómo está usted! ¡Chequen! ¡A ver! ¡A ver, mi jefa, cómo está usted! ¡Enfrentamos problemas en la casa! ¡Estoy aquí pendiente al robo! ¡Qué ha pasado! ¡Pero no tengo conexión con las cámaras! ¡Ay, que no está la conexión! Que no tenemos conexión, pero ¿qué estará pasando en la casa? O sea, dicen que mucho está pasando allá adentro. O sea... ¡Pero qué drama, eh! ¿Será que habrá romance? ¡He mandado a cortar la transmisión del 24-7! ¡Es que está buenísimo! ¡Hay drama! ¡Misterio! ¡Al rojo vivo! ¡Se ha escapado la traje y se ha desconectado todas las cámaras! Estamos en negro, no hay conexión ahora mismo porque está tremenda pelea allí en la casa. O sea... Y está el Titi esperando la conexión y no sabemos. ¿Pues serán las salchichas? ¡Ningunas salchichas, jumeta! ¡Cállate que me desespera! ¡A ver, a ver, jefa! ¡Pero es que diga, diga, diga! ¿Qué es lo que está pasando? ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Pues no! ¿Qué está pasando? ¡Pobrecito Luquino! ¡Chequen! ¡A ver, vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Ahora lo tenemos! ¡Lo tenemos! ¡Vamos a ver qué está pasando! ¡Chequen! ¡Aquí estoy poniéndose! ¡Aquí estoy poniéndose! ¡Oye! ¡Aquí estoy poniéndose! ¡Acabamos de ver las mames! ¡Por Dios de sus cremas! ¡Vamos a ver el Titi! ¡Vamos a ver el Titi! ¡Vamos a ver el Titi! ¡A ver! ¡Dios mío! ¡Gracias, jefa! ¡Que ya por fin me ponchan! ¡Porque ya tenía las pompas bastante cansada de estar bailando! ¡Estuve bailando aquí al rato! ¡Mire, jefa! ¡Aquí! Bueno, yo no soy chota, pero hablo suficientemente alto, mi jefa! Y lo que le voy a contar es buenísimo, si quiere le cuento. ¡Ay, cuéntame, Titi! ¡Cuéntame que soy todo oídos! ¡A usted no le gusta el chisme, pero se divierte, jefa! ¡Ay, papá! ¡Cómo le gusta el chisme a usted, mi jefa! Pues resulta que el señor mayor, el señor que está un poco andropáusico, pues se robó, se han robado una botella de aceite de oliva, mi jefa. ¡De aceite de oliva! ¡No! ¡Oh, sí! ¡Se la robaron! Y yo de repente descubrí al señor mayor, al andropáusico, mames, con un shot de aceite de oliva. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, pobre hombre! Necesito un poco de la leche de mi vaca Lola con un poco de camomila para calmar los nervios. Pero nada, lo encuentro con un shot y hasta lo calienta mi jefa, mi reina. ¿Lo calienta? Así es, amor, lo calienta. Y después lo vi echándoselo en la cara, ni que fuera ensalada. Parece que el hombre tiene cara de lechuga. ¡Ay, papá! ¿Cómo? Aquí estoy con mi aceitito, porque esta partida de idiotas me están poniendo más viejo, bueno, con esas peleas que tienen, que tengo que cuidar mi cutis de 25 años, porque yo tengo 25 años y soy karateka, ya, ya, la chacleta, ya, y soy un sex symbol. Si quieres, te doy un poco de aceite también a ti. ¡Ay, mirá! ¡El alacrán! Lo que no sabes es que ese alacrán se consiguió una alacrana más grande que él. Por eso mismo es que me pongo aceite para que todo lo que tú digas me resbale. Increíble está. Es que yo soy Maripi, y aquí el macho, el macho soy yo, y yo soy la que tiene los cojines bien puestos. Y si no, y si no, los pido prestautiti, préstame los tuyos. ¡Ay, papá! Parece que me cogieron escuchando, Dios mío. Pues esto, esto es lo último de la noticia de la casa de los lagañosos. Cambio y fuera jefa, por favor, lléveme a Colombia, que extraño a mi vaca Lola, a mi gallo Bolo. Ya no te soporto, hombre, ya no te soporto. Vengo ahora. O sea, ahora sí, ahora sí que ha llegado el momento. Luego del gran escape de la trají, aquí la tenemos. O sea, aquí la tenemos, a la trají en vivo. ¿La tenemos aquí? Trají. Trají, a ver. Trají. Acá estoy. Trají. Acá estoy. ¿Cómo te sientes? O sea, ¿cómo te sientes con esto que ha pasado? Miren, yo... Yo odio a Maripilli. Odio a Titi. Y... Lo que siento por Luquillo es... Luquillo, eres un ángel. Mi equipo eres tú. Y sabes una cosa? Que mira, este corcho, este corcho de acá, en tres meses significará algo. Ay, ay, qué dilema. A ver, y no escatimamos en gazos. Ahí tiene su... No tiene un corcho, tiene 20 mil corchos en una bolsa. Y además, además trají, te traímos un paño de lágrimas, para que te seques los lobos ahorita. Porque es hora de pagar la multa. A ver, que entre la momia de Tutankamer... ¡Que entre! ¡Laura! ¡Ay, Laurita! ¡Disgraciados! ¡Ay, trají! ¡Trají! ¡Tengo que decirte algo! Me da mucha pena que te hayas escapado. Sobre todo, me da mucha pena la pelota de multa que te han puesto. Perdonen, perdonen que me pongas sentimental. ¡Ay, trají, trají! A mí, a mí me pasó lo mismo. Pero yo, yo no me fui porque al de mí no cogen un centavo, desgraciados. ¡Eso les pasa! Por no meterme en la casa otra vez. ¡Yo trapeo el piso con todo, desgraciados! A ver, Sus, Sus, me dice producción que hagamos silencio. ¡Eso continúa y llegó el momento de las nominaciones! ¡Uf! A ver, con un Titi Jumeta que se quiere ir, pero no se puede ir porque hay multa, Titi! ¡Ay! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Maripigli! ¡Maripigli! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes, Maripigli! Mi voto es... Se llama... Alacrán. Alacrán... 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 Al... 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 Al Barran... A la... A la... A la bimbombán... Un nombre que empieza con... Con A. Un nombre que empieza con A. Al mojana mara... Al cachofa... Al alcohólico... AHÍ LO DEJO, A LO, A LO, A LO DEJO, AL BAN, AL ACRÁN, A CEREJEJA, DEJE, TU DEJE, BERECERIONGUA, YO ME QUIERO IR A COLOMBIA, EXTRAÑO MI BACA LOLA, MI GALLO BOLO, A STURIA, ALICATE, PELEA EN LA CASA, PELEA EN LA CASA, PELEA EN LA CASA, PELEA EN LA CASA, PELEA EN LA CASA. COMO PUEDEN VER ESTAMOS EN VIVO ARIETA. AL PELEA, AL PELEA, AL PELEA. CÁLLATE NENA. A VER, LUGUNIO VERSUS EL MAMO. EPA, ME CONESTO. AL PELEA EN LA CASA. BANTA, BANTA, LLÉVATELO, LLÉVATELO HASTA AQUÍ LA CASA DE LOS PEPOSOS, Donde TODO PUEDE ESTAR LOS AMOR. ¡Bueno, mis amigos! ¿A quién no le gustaría vivir gratis? Supermercados, amigos, podría pagarte la hipoteca, el agua, la luz, la gasolina, el cable celular y hasta la compra por un año. Imagina no tener que pagar tus cuentas durante un año completo. Imagina todo lo que puedes hacer. Escuche bien. Del 15 de febrero al 13 de marzo del 2024 tienes la oportunidad de participar en el sorteo Vive Gratis por un Año con Amigo. También se va a sortear un premio de 10 mil dólares, uno de 5 mil para que compres lo que desees y una compra gratis por un año. celebra el primer aniversario y vive gratis con Amigo. Detalles de los premios y las reglas en Amigo.com Amigo, tu mejor compra del día. Yo tengo estas jodillas como las cajeteras de este país. ¡Es barata, es barata! ¡Que estoy espatajado! ¿Qué? ¡Nera! ¡Eso no importa si por aquí no pasa ni la ama, muchachos! ¡Es barata! 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 276 mil estudiantes, 851 escuelas, más de 2 mil millones de dólares de presupuesto. ¿Por qué los estudiantes se levantan a protestar por las condiciones de las escuelas? ¿Cómo se usa el dinero en el departamento de educación? ¿Cuánto dinero llega a los salones de clases? ¿Cuánto se queda en contratos y administración? ¿Están todas las escuelas en las mismas? ¿Cuándo tendremos escuelas dignas de un presupuesto tan enorme? Es una investigación de alto nivel de Rayos X. Esta noche a las 10 por Telemundo. Gillette Proglide y Gel Proglide. Cinco navajas y tecnología FlexVolv para eliminar prácticamente todo el vello de la primera pasada mientras reviras suciedad y grasa para que empieces el día con el rostro limpio y afectado. Disfruta los días de aventura de tus dealers Chrysler, Dodge, Jeep y Ram durante todo el mes de febrero. Móntate en la Jeep Grand Cherokee con bono de 4 mil. La Jeep Compass desde solo 398 al mes. La poderosa Ram 1500 con bono de 2 mil. La nueva cepa de potencia Dodge Hornet desde 3.89% APR. O el todoterreno favorito de todos. Jeep Wrangler 4xE con bono de 4 mil. Aprovecha los días de aventura solo hasta el 29 de febrero. Actívate a tu manera con Liberty Free Pay. Activa dos líneas por 25 al mes cada una. Y llévate el Orbit Myra gratis. Con llamadas, textos y data ilimitada. En la red en que tú copias. Liberty Free Pay. CACU 580 y Econo presentan el concierto del musical Matters of the Heart con Orquesta Filarmónica de Puerto Rico. Un torrente poderoso de emociones musicales nunca antes visto en Puerto Rico. Un clásico inmediato. Una experiencia. No te la pierdas. It's all about me. Mayo 4, 8 pm. Centro de Bellas Artas de San Juan. Monetos a la venta en copepaz.com O en el Centro de Bellas Artas de San Juan. Con el auspicio de... Te invitan. Llegaste tempranito. Café recién molido. Por él tú vas, vas, vas. Con los Tortilla Bites. Esa es la que hay, hay, hay. Despierto pensando en Burger G. Hoy, Noche de Hombres. Las mamás lo saben todo. Por eso tienen buco miel. Comía de abeja 100% natural. Alivia la irritación de garganta. Desconfección el pecho. Y expulsa las cremas. Tu col miel. En vez de maquillar tu historia, llama al 911. Repórtalo y busca ayuda. Es confidencial. Es el momento del pare. Cambia la historia. En vez de maquillar tu historia, llama al 911. Bien, arrancamos bien, arrancamos bien, estamos gozando y ahora vamos a traer una gran amiga, actriz, comediante, motivadora, bueno, Suzette hace de todo, Suzette Bacoó. ¿Verdad? Yo creo que ahora... El linda me va a quedar, por poco entró así. ¿Qué te va a caer ahí? Sí. Las mujeres siempre tienen como que una preocupación por caerse, ¿verdad? Sí, más cuando me vives pegado al piso. ¿Te caes mucho? No me caigo mucho, pero cuando me cae me duele duro porque me doy cantazos heavy. Y hay mucha gente siempre. Sí. Eso es lo malo, porque si uno se cae me hay nadie, pues... Pero eso es lo bueno de trabajar en comedia, que la gente se está riendo desde antes, así que... Sí, y tú te caes y te levantas, te lo creíste, ¿verdad? Te lo creíste, por más pelado que esté, de la rodilla o lo que fuera. Suzette y yo estudiamos juntos en la universidad. Sí. ¿Qué tú recuerdas de esos tiempos? Bueno, yo recuerdo todos los shows que tú hacías, ¿te acuerdas? En el viejo San Juan, en un pop en el viejo San Juan. Me grababa, parece entonces, 25 pesos por show y éramos como cinco. Es verdad. Cuando... Ah, traigo gratis incluido, eso sí. Es verdad. Traigo gratis. Me acuerdo de eso, me acuerdo de las cosas de allí en el Barate, el edificio Barate, en la universidad, que nos reuníamos allí. Sí, sí, fueron tiempos chéveres. Después la pensión de Doña Tere y estuvimos acá trabajando. Su show fue la que estuvo ahí tirando... Mira, tengo este chamaquito que está, ¿verdad? A que le den la oportunidad y siempre te estoy bien agradecido por eso. Bueno, si no hubieras tenido el talento, no estarías aquí. ¡Oh, María! ¡Ah! ¡Ay, déjate de cosas! Dejen, 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 dejen. Eres motivadora también, es coach. Sí, coach, coach. ¿Te certificaste? En la pandemia, pues estábamos todos sin trabajo, ¿verdad? Así que había que hacer algo. Yo aproveché el momento para estudiar. Lo había querido estudiar antes, no había tenido la oportunidad y en la pandemia se dio. Así que ahí aproveché todo ese espacio de tiempo para poder estudiar. Que para bien sea. Y vienes con una obra sumamente interesante de estas dos parejas que se reúnen y que se forma algo bien grande. Sí, es una noche salvaje y así mismo termina como una noche bien salvaje. Es una obra de teatro, una comedia divina en donde dos matrimonios, sus hijos pelearon en la escuela bien fuerte y se van a reunir a tratar de resolver el asunto sin tener que llegar a los tribunales. Pero como quiera termina todo como el rosario de la aurora. Pero está bien chévere. Ya están los boletos a la venta. Sí, los boletos están en tiqueteras este fin de semana, 23, 24 y 25 de febrero. Estrenamos el viernes, estoy caquín. Y a petición popular, como ya queda un poquito boletos para este fin de semana, se abrió el sábado 6 de abril una función a las 5 de la tarde y otra a las 8 y 30 de la noche. Ah, pues eso sí, yo te deseo el mayor de los éxitos. Ahí está Carlos Vega, está Jolet Castro y está... Liz Mari Quintana. Tenemos dos de la casa y está servidora bajo la dirección de Mine de Lourdes. Se van a reír un montón, así que... Ay, sí, está bien chévere, vayan. Disfruten un montón para adultos. Para adultos, sí. Así son buenas... Pero no, pueden irme, jovencito. Picantita, picantita, así es que gusta. ¿Verdad? Sí. ¿Qué? Tiquetera.com también, me están diciendo acá los muchachos. Tiquetera.com. Pues aproveche porque se están yendo los boletos muy rápido, así que ya lo saben desde ahora. Gracias. Tú sí, gracias, un besote bien grande. Sin caerme. Sin caerte. Yo te acompaño, vente por aquí. Dios mío, yo estaba chavando también, yo estaba relajando, esto no es real. Por favor, no me castiguen, no lo vuelvo a hacer. Yo lo sabía. Esta noche es prueba de líder. Cristina es igual que Maripín. La batalla por la inmunidad será más intensa que nunca. No representas al hombre mexicano. La Casa de los Famosos a las once y media por Telemundo. Conversar con tus hijos sobre sexualidad es saludable. Pero cómo y cuándo hacerlo, el doctor Jelpino se orienta. Además, buscas un cambio radical, descubre cómo seleccionar el tinte adecuado según tu tono de piel. Y viajamos a Brasil con la música de Débora Bruch. Hoy día, Puerto Rico. Las nuevas alitas de Popeyes tienen más sabor que pique. Están marinadas en especias de Luisiana y empanadas a mano. Pídelas para compartir. Vienen seis, doce y veinticuatro. Ven, prueba sus cinco sabores en Popeyes. Todo lo que tu carro necesita para mantener su funcionamiento en óptimas condiciones, ahora está disponible donde quiera que estés al toque de un botón. Con el nuevo Mopar eShop recibe piezas y accesorios originales Mopar en la puerta de tu hogar. Tu carro merece cariño. ¡Dáselo! La clave del mejor alivio es Robitucin. Poderosa solución que combate hasta ocho síntomas y calma la tos. Robitucin, tu alivio experto. Llegó el momento de conectarte a toda velocidad. Suscríbete al Internet más rápido en Puerto Rico con mil megas y disfruta de un 2024 Mejor Conectado. Visítanos o llámanos y conecta tus equipos el mismo día con Rapid Install. Con iHop despierta al guerrero dragón que hay en ti y comienza la aventura con el menú inspirado en Kung Fu Panda 4. ¡Disfrútalo en iHop! Kung Fu Panda 4, solo en soft. En MCS Classic Care te queremos con todo. Escoge el mejor plan para ti con beneficios como la tarjeta te paga con 3 mil dólares anual. Reducción a la prima de la parte B de Medicare con 1,978-80 anual. Dental comprensivo con 4,500 anual y espejuelos con mil anual. ¡Cámbiate hoy! En MCS Classic Care te queremos con todo. Somos el Econo de Amanda, que va por una sola cosa, pero se da cuenta de que, bueno, puede comprar mucho más. Somos el Econo de José, Margarita, Don Carlos, Roberto, Isabel. Somos el Econo de todos. ¡Dónde mejor se compra! Saborea lo que la marea trajo a Romanos Macarroni Grill. Platos de pescados y mariscos que harán vibrar tu paladar. Descubre las delicias del mar por tiempo limitado u ordena para llevar en MacarroniGrillPR.com. Deliciosamente italiano. Si no sabes qué hacer al tener un accidente, ASC te ofrece el servicio de orientación paso a paso. Y hasta te dice el cuartel donde puedes gestionar la querella. Escríbanos por WhatsApp y te ayudaremos al instante. Ve a la segura con los expertos. Escoge ASC. Cuando el agua no es suficiente, yo recomiendo Suerox. Uf, qué día. ¿Suerox me ayuda? Sí, te recuperan mejor que el agua. Suerox tiene un exquisito sabor a frutas y te ayuda a recuperar electrolitos y minerales que se pierden durante el día. Hidratación saludable. Suerox. Cerca y cómodo el desayuno desde el ser mi carro. Está ready ya, ya, ya. Despierto pensando en Burger King. Otro de nuestros artistas invitados, bueno, y son unos cuantos, Charlie Massoy, el trío Los Andinos. Ustedes siempre andan con la guitarra para todos lados. Sí, todo el tiempo. Están en el carro con la guitarra, caminando en la calle con la guitarra, van al baño con la guitarra. Porque la guitarra es como parte de su vida, ¿no? Soy así. Y ahora, ¿son guitarras las dos o hay otro nombre? Este es Requinto. Requinto. Sí. Y aquella es Guitarra, Guitarra. Aquella es Guitarra. ¿Y tú viniste solo? Yo vine solo. Viniste con ellos. Sí. Estamos, oye, bien contentos. Estamos escuchando que ahora entraste, bueno, en la música de trío, pero con algo como diferente y peculiar, ¿no? Seguro que sí, muy felices. De verdad, antes que nada, gracias por la oportunidad. Sí, siempre. Y a todo el público, buenas noches. Gracias por permitirnos cantarles este sencillo Algo Contigo, que ya está en su plataforma digitales favorita, de la mano de Machi, el trío Los Andinos, haciendo un poco de música romántica, música directa al corazón. Y es una propuesta que estamos lanzando ahora para todos aquellos que les gusta el romance. Y tú venías pensando en este proyecto hace años. Sí. Y ahora, dijiste, pues ahora es el momento. Vamos a ver. Un proyecto que quería hacer hace mucho tiempo y hasta que los planetas se alinearon. Afortunadamente cuento con la colaboración del trío Los Andinos, la asesoría en toda la parte musical de Machi. Y muy feliz porque era una especie de proyecto que estaba guardado y que encontrábamos que era el momento tal vez idóneo para lanzarlo al mercado. Y muy contento por el recibimiento que hemos tenido. Y ustedes, ¿cómo lo vieron? Porque cantar trío no es lo mismo que cantar uno solo una balada. Mira, más una llamada telefónica. Y cuando él me dice, no, es que yo quiero hacer esto así con guitarra y con voces, entonces yo le digo, pues mira, eso es lo que nosotros hacemos. Y me sorprendió porque yo lo conozco al desde que era jovencito. Exacto. Exacto. Sí, pero se está aprendiendo los pasos ahora. Ahora es más suave, más tranquilo. Pero con unos tonos bien, bien interesantes. Más adelante van ustedes a poder disfrutar de la música de Charlie y Los Andinos. Y proyectos que vienen por ahí grandes. Seguro que sí. Estamos ahora enfocados en el amor y vamos a llevar este proyecto a diferentes lugares. Comenzamos aquí en Puerto Rico. El 3 de mayo tenemos una presentación, esto es en honor a las madres. Yo cada vez que canto esta música me acuerdo mucho el tiempo que pude estar con mi mamá. Así que el 3 de mayo estamos en Café Moleroa, allá en el centro de Bellas Artes de Caguas. El 4 estoy en Rancho Grande, allá en el oeste, en Añasco. Y muy feliz. Hemos tenido muy buena respuesta por parte del público. Y yo te lo dije ahorita cuando te estaba escuchando, cuando estaban calentando. Y la verdad es que los trabajos que vienen por ahí van a ser muy, muy, muy interesantes. En un ratito, Algo Contigo, que se va a estrenar aquí en Ritmo y sus Amigos, con Los Andinos y Charlie. Que les pido un gran aplauso. Gracias. Muchas gracias. Y va a estar en la comedia también. Pendiente a Men. Men Andes. ¿Están listos? ¿Estamos listos? ¿Ok? Gracias por venir. Te quiero. Ay, ay, ay. Ay. Oye, oye, Edna. Ay, dime, Dora. ¿Tú te imaginas que nosotras nos hubiese tocado vivir en un home donde todos los enfermeros hubieran sido altos y guapos? Ave María, nena, qué rico, ojalá. Ay, sí. Por lo menos juro que sea alto, guapo y de ojos claros. Ay, ay, de ojos claros y que sea moreno, además. Ave María. Ave María, sí. Moreno y musculoso. Ay, vaya. Pero mira, musculoso, pero no tanto. Ajá. Que tenga la fuerza suficiente como para cargarme y llevarme hasta la cama como una doncella. Ave María, sí. Pues, pero sin embargo, pues, nos tocó aquí en este home. Bendito con Mismillán, que es lo más bueno, pues. Eso fue lo que trajo el balcón. Oye, a mí me dijeron acá, entre nosotras, que a Mismillán la van a trasladar. ¿A Mismillán? La van a trasladar. Pero, 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 ¿para dónde? Ay, mija, yo no sé. De que yo fuera una presenta y estuviera pendiente a la vida de los demás. Adiós. Adiós. Será ahora porque tú eres, tú eres bochincherísima, mija. Sí, gracias, pero estoy tratando de, de arreglar eso, mija. Ay, Dios mío, espérate, espérate, déjame. Espérate, espérate, no me digas. Venga, acá. No me digas, espérate. No, no me digas que se va para Estados Unidos. Nena, no, si yo creo que Mismillán en inglés habla. Espérate, no me digas, no me digas, no me digas. Está preñada. Nena, no, tampoco. Oye, hermano, ¿tú me vas a dejar hablar? Dale, dale, dime, dime, dime que estoy intrigada. Pues mira, aparente y alegadamente es que la van a subir de puesto y nos van a traer a una enfermera nueva. Ay, pero qué, ay, bendito, qué bueno por Mismillán, porque ella de verdad que se lo merece. Espérate, 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 espérate. Yo escuché bien que nos van a traer una enfermera nueva. Que sí, que sí, que así mismo como te lo estoy contando. Pero, 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 ¿desde cuándo tú sabes eso? Hace como dos semanas. Ave María. Ave María. ¿Te pasa? Si a ti, a ti no se te ocurrió ni por un segundo tú darme una información tan importante. ¿Qué yo te acabo de decir? Que yo estoy tratando de mejorar eso en mí. No, pero es que una, una cosa tan importante tú no te la puedes callar de esa manera, Edna, porque nosotras no lo podemos permitir. ¿Pero cómo que no lo podemos permitir? ¿Por qué tú dices eso? Pero, pero, escúchame, Canuta, Canuta. ¿Qué qué? Que una enfermera nueva son reglas nuevas. Y a Miss Millán ya nosotras la tenemos controladita. Ay, mira, Dora, aquí la única que se tiene que controlar eres tú. A mí no me controla nadie. Mira, nena, ¿sabes una cosa? Que a lo mejor la enfermera esa nueva es hasta más buena gente que la Miss Millán. Hasta que yo la vea. Cuando yo la vea y solo cuando yo la vea voy a saber si es buena gente o si estamos chavas. ¡Ay, Dios mío! ¡Chicas! ¡Ay, Miss Millán! Llegué. Bueno, aquí les presento a la enfermera nueva. Ella es Miss Valentín. ¡Ay, Virgen! A ella lo que le queda es como una semana, más o menos. Pero, ¿a quién usted le dice? ¿A Edna o a Dora? ¿Quién, quién, quién? No, ¿quién, quién? A Maripili que le quede una semana en la Casa de los Famosos. Oye, oye, Edna. Estamos chavas. ¡Diosito, nos adoraste! Bueno, mis hijas, le voy a hacer entrega de los medicamentos a Miss Valentín para que se los administre. Por favor, escúchenme bien las dos. Se me portan bien. Como siempre. Bueno, no me hagan pasar vergüenza. Bienvenida, Miss Valentín. Permiso, mis hijas. Ay, espérate, que ahora sí me confundí. Ahora es... ¿Quién es Edna? ¿Quién es Dora? ¿Cuál es cuál? Eh, 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 mi... Eh, pues yo soy Dora. Ella es Edna. No, está bien. Eso no importa. Es lo mismo. Es lo mismo. Está bien, déjame... Espérate. ¡Oh! Mi hija. Mi hija. Mi hija. Ayúdame, bendito, que esto es de nacimiento. Ayúdame ahí, cógete, está. Ya, ya, ya. Ok. Hay una pastilla para la presión. Para bajar el notición. Ahí está. Y una pastilla para la artritis. Para bregar con esta crisis. Ah. Y ustedes van a estar así rimando todo el tiempo, así, con esa rima. O sea, me chabello ahora con Julia de Bulgo y Silvia Reza. Oiga, este... Mi Valentín es que usted se llama, ¿verdad? Ajá, así mismo. Este, nada. Que es que a nosotras nos faltan unos medicamentos aquí. Ay, le va a dar un infarto. ¿Qué cosa? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿A quién? No, 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 no. Espérate, a Toño Rosario, mira. Ese hombre está cerrando todas las fiestas patronales a su edad. Ay, Dios mío. A la edad esa, uno se va a un home, se siente en un sillón, se mece con amor a esperar la muerte con dignidad. Pero tú... ¿Tú oíste esta desgracia? ¿Te estás escuchando? Mire, engendro, este, mi, mi, eh... No, no, que lo que pasa es que nos falta un medicamento. ¿Un medicamento? Ah, pues eso... Ay, bendito. Eso debe ser que se cayó, pero no importa mañana, yo se los doy dobles. No, no, perdón, no, 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 es que yo me tengo que tomar ese medicamento porque si no me empieza el dolor. Ajá. Tú estás... Espérate, tú estás botando... Ay, es alguien mío. Tú estás botando sangre, tú estás botando... Ay, ay, ay. Y tú estás botando sangre. ¿No? Bueno, bueno, pues no, no es una emelencia, no es una emelencia. ¿Tú sabes una cosa, chapacanena? ¿Qué? Que esto es culpa tuya por tú estar diciendo que quieres que ejemplacen a Miss Millán. Esto es culpa tuya porque tú sabías que a ella la iba a mover y no me dijiste nada. Por favor, es culpa tuya, eh. Ay, a Miss Millán, a Miss Millán, menos mal que usted no se ha ido todavía. Ay, Dios mío, ¿ustedes me van a matar? Lo dice y no lo sabe, Dios mío. Hay una confusión, mi Valentín. A usted le toca en el piso de arriba, no aquí. Ay, Diosito. Sí. Gracias por no habernos dado, señor. Pues le voy a decir una cosa. Ustedes se tienen que organizar un poquito mejor porque esto está bien desorganizado. No se puede. Yo he trabajado en cuantos sitios hay y no hay esta desorganización. Yo he estado hasta en CBT en Isla de Mona y esto nunca ha pasado. Y a estas dos hay que sedarlas, hay que controlarlas. No, no, espérate, cuidado. No, no, a mí no me controla nadie. Sí. Sí, ok. Mimí. Sí. Mimí. Dígame, Mimí. Hágame un favorcito, por favor, no nos abandone. Ay, Mimí, Mimí, de verdad, que nosotras la preferimos a usted. Usted, mire, es lo mejor que le ha pasado a este home. Ay, Dios mío, no me digan eso que me emocionan. Es más, ¿saben qué? Yo voy a hablar ahora mismo con Guillermo, el enfermero nuevo. Espérate, usted dijo, un momentito, usted dijo un enfermero. Sí, ¿por qué? Este, Mimí, y nada por curiosidad, más o menos, ¿cómo es él físicamente? Pues, mire, les habían asignado a Guillermo, un hombre moreno. Moreno. Muy alto, de ojos claros, fuerte, muy amable, súper buena gente. Ustedes lo iban a amar, pero déjenme decirle que yo estoy tan feliz con la noticia de que ustedes prefieren que yo me quede con ustedes, que yo voy a sacrificar ese ascenso que tanto yo había luchado para quedarme con ustedes, de verdad que estoy bien feliz, mis hijas, de verdad las quiero un montón. Gracias. Ay, Mimí, de verdad, Mimí, de verdad, vamos a pensar esto un poquito mejor, ¿verdad, Mimí? Mimí, usted se merece ese ascenso. No tiene que cogerlo tan en serio, de verdad, porque en la vida das oportunidades. Buenas noticias. Buenas noticias, sabías que estás comprobado, bien comprobado científicamente que comer pasta nos hace sentir felices. A comer todas pasta. Ah, óyeme, y te quedará mejor con la variedad de salsa para pastas Goya. Prepárala con estas cinco variedades llenas de sabor. Está la salsa marinara, está la tradicional, la de carne, cilantro, ajo y tomate y albahaca. Hay salsas para todos los gustos y para cualquier ocasión. Sal de la rutina y dale un toque natural y sabroso con la calidad de nuestras salsas para pastas Goya. Porque si es Goya, tiene que ser bueno. Esta noche a las once. Señora, señora. Usted me salió con mala crianza y lo que está bien dentro, sabe que usted me salió con mala crianza. Conteo regresivo para recertificación de Medicaid provoca tapón en los centros del gobierno. Confiado en su victoria, Juan Zaragoza, aspirante a la gobernación PPD, presenta su equipo de campaña. Tratan de esclarecer confuso incidente en el cual se reportó el decimosegundo feminicidio en lo que va de año. Tenga su paraguas, sistema frontal, provocará tiempo variable mañana y un descenso en temperaturas. Detalles a las once. En Alexandra las doce miércoles de Panel Picoso, además la eliminada de la Casa de los Famosos y el cantante Ovi Bermúdez. Y en la comedia... En la parada expropian a una de las doñitas. Hay que defenderla. Alexandra las doce por Telemundo, tu canal siempre. Se avecina una gran fiesta en la mansión. Anunciaré la fecha de nuestro compromiso. Y el verdadero origen de la niña podría ser descubierto. Tengo que decirte toda la verdad. Y CRAN, próximo martes a las seis por Telemundo. Me cambio, me cambio a Claro Full. Aprovechas tu 850 para el pago de tu balance. Doble velocidad para tu casa. Y sube descuentos. Claro, la red más poderosa. Cuando tienes tos, tus pulmones están llenos de mucosidad adherida a ellos. Para expulsar estas flemas, necesitas tu Call Max Action. Su fórmula con tres acciones. Junta las flemas. La suaviza preparándolas para salir en una tos efectiva de alivio. Tu Call, el expulsador de flemas. ¿Te enteraste? Sí, mi amor. Ahora puedes sacar el marbete digital sin salir de tu casa. Con tus pijamas fabulosas. Sin estrés. Sin papeleo. Ah, y sin la longa de las filas. Para que luego te digan, se nos acabaron los marbetes, mi amor. Uy, eso me ponía malo de los nervios. Es bien fácil. Lleva tu vehículo a inspeccionar. Entra a Sesco Digital y selecciona tu vehículo. Registra tu sello de peaje como marbete digital. Marca Point Guard como tu seguro obligatorio. Paga la renovación. Y listo. Márcalo digital con Point Guard. Llegó Journey Rewards en Speed Pay. La aplicación de recompensas y pago en la bomba. ¿Quieres 10 dólares en combustible gratis? Únete hoy en journey.com. Exclusivo en las estaciones móvil participantes. Prueba los nuevos caldos en polvo Knorr de pollo. Se disuelven fácil. El sabor único de Knorr para nuestras recetas más auténticas. Todo con Knorr sabe mejor. Compáñese en Yugaway. Yo soy la sega, mamá del San Marín. Compáñese en Yugaway. Yo soy la sega, mamá del San Marín. ¿Te quedaste sin boleto? Pura Energía tiene tu sistema. Por $94.99 mensuales tendrás tu sistema solar instalado por los mejores. Pura Energía. Ah, y nuestro sistema sí tiene batería. No te dejes engañar. 787-230-9070. Pura Energía. Para esta gripe que de día no te deja levantar. Y que en la noche no te deja dormir. Llegó tu Col Día y tu Col Noche. Cápsulas blancas. Su fórmula libera sus activos de forma efectiva. Tu Col Soft Gels día y noche. Poderoso alivio para la gripe. Tengo aquí a una amiga. Déjame ver. Sí, es ella. Yo la voy a ir. ¡Giselle! ¿Estás bien? Muy bien, gracias. Estás en todas, te veo en tus lados. Ay, sí. Pero es como que, ay, sí, ¿de qué? Estoy cansada, pero estoy feliz. Tú sabes, ese mixed feeling de que estoy feliz porque hay muchas cosas pasando, pero a la misma vez es bien agotado. ¿Verdad? Sí, bastante. Fuerte, fuerte, fuerte. Y a estas alturas más. Eso es bueno o no. Nos consolamos bien. Antes, antes, no, no, una cosa es conservarte, pero otra cosa es la energía que cambia. Te da trabajo levantarte por la mañana, ya, ya. Si supieras que no, es lo más fácil que hago. Ok. Yo soy super morning person, pero cuando uno tiene 20, 30 años, yo hacía a veces tres actividades en un día. Sí. Y por ahí para abajo, que aquí se tocaba todo el tiempo. De verdad, uno no se canta. Te pago una y estoy que me quiero morir un poco. Y una y con calma. Una, una y con calma. Y con las me te dejo en el carro, tú sabes ese tipo de técnicas, pero gracias a Dios tenemos salud y mucho trabajo. Y la gente sigue apoyando lo que yo llevo muchos años haciendo, que es mi pasión, que es la música. No, y además de la música, ahora, obra de teatro también. Sí, bueno. O sea, regresa la guagua aérea. La guagua aérea regresa, estamos super felices, arrancamos el 9 de marzo. Que ya. Ya estamos ensayando y está quedando preciosa, normal, porque esa obra es muy linda, ¿no? Este teatro musical, que tú sabes que eso es raro, aquí eso es muy poco que se hace. Y cuando se hace, ¿se hacen tres, cuatro, funciones, cinco? No, ya nosotros es la tercera vez, que creo que ya es la última, si no me equivoco. Así que esta es la oportunidad, como quien dice, única que tienen. Los boletos están en tiqueteras, tenemos funciones estudiantiles, hay un montón de gente de primera trabajando en esa pieza. Y nosotros, de verdad, que nos sentimos bien orgullosos de ser parte de ese proyecto. La gente cuando va dice, no era lo que yo me esperaba, esto está brutal. Sí. Porque yo esperaba algo más relax, más tranquilo. Y tiene mucha, se ve mucha producción. Sí, hay mucha producción. La música, este... Y eso, y por eso, precisamente, es porque no se hacen tantos musicales, porque salen costosos. Tiene que ser una producción completa con mucha gente, porque tienes bailarines, tienes actores. O sea, la producción como tal, la escenografía, no la podemos llevar a otro sitio que no sea Bellas Artes de Santurce. Porque el avión es enorme. Imagínate, está metiendo un 747 allá adentro. No, no, no. Bueno, habemos dos 747. Para mover ese avión de ahí, es increíble. Sí, no, tenemos que hacerlo ahí, definitivamente. Entonces, los boletos en tiqueteras. En tiqueteras, están en tiqueteras. Arrancamos el 9 de marzo, tenemos ahí varios fines de semana. Y como les dije, yo creo que esta es la última oportunidad que tienen para ver la guagua aérea. De verdad, que se lo van a disfrutar un montón. Y como dije, también tenemos funciones estudiantiles. Qué bien. Así que aprovechen. Ahí todavía, para los estudiantes, hay espacios. Sí, definitivo. En Bellas Artes. En Bellas Artes de Santurce. Ya lo saben. Ahí está, donde cabe el avión. Usted pregunta dónde cabe el avión, es allí. Si está en el aeropuerto, ahí no es, es allá. En Bellas Artes de Santurce. Pues yo te tengo una noticia. Tú dijiste lo del trabajo, esto, que es más fuerte. No te puedes ir. No, no me puedo ir, porque aquí me ponen a trabajar. Tienes comedia. Y vas a tener que esperar un ratito, porque es muy interesante lo que va a ser. Así que, quédense pendientes. Giselle con nosotros hoy aquí, también haciendo comedia. ¿Qué intereses unen a la pareja según su edad? Buena pregunta. Hablando de parejas, ¿cómo le explicas a la tuya que te aburre en la intimidad? Oye, qué fuerte. Y si estás soltero, ¿quieres saber cuánto te costará esa primera cita en Puerto Rico? Día a día, la una, por Telemundo. La casa de los famosos, lunes a viernes y domingos a las 8, por Telemundo. Yo me pego en el Pega 4, yo me compraría la motora de mis sueños. O mejor, arreglamos la terraza. Juega Pega 2, Pega 3 y Pega 4 y gástalo en lo que quieras, porque lo que quieras, te lo dan los pegas. Orden en ventana, tengo un Forte, una Sporte, una Soul y una Sorrento. Sal en calle. Pide tu Kia con bono y llévatelo calle. Móntate en la Kia Sportage con bono de $1,500 dólares. La Kia Sorrento 2023 con bono de $1,000 dólares. Y el Kia Forte 2023 y la divertida Kia Soul, ambos con bonos de $800 dólares. Visita tu dealer autorizado y llévate tu Kia hoy. Kia, movimiento que inspira. Así hago mi entrada. Así hago mi camino. Y a la hora de comer, así hago lo que quiero. Como el Aseago Ranch Chicken Club, que combina queso asiago, salsa ranch, crujiente apple and bacon, con 100% pechuga de pollo. Wendy's Real, como tú. Vive gratis por un año. Amigo paga tus cuentas por un año. Dinero en efectivo para lo que quieras. Y compra gratis por un año. Accede a amigo.com y participa del sorteo. Detalles de los premios y reglas en amigo.com. Actívate a tu manera con Liberty Free Pay. Activa dos líneas por 25 al mes cada una. Y llévate el Orbit Myra gratis. Con llamadas, textos y data ilimitada. En la red en que tú confías. Liberty Free Pay. Beneficiario de Medicare Platino. En MCS Classic Care te queremos con todo. Escoge el mejor plan para ti con beneficios como la tarjeta te paga con $3,000 anual. Reducción a la prima de la parte B de Medicare con $1,978.80 anual. Dental comprensivo con $4,500 anual. Y espejuelos con $1,000 anual. ¡Cámbiate hoy! En MCS Classic Care te queremos con todo. ¡Suscríbete al canal! Este viernes sintoniza al profesor Ángel Rosa en Noti1 630. Su música llena de amor y pasión sigue conquistando el mundo entero. El amor lo es todo, es el motor de todo. Es lo que mueve el mundo, lo que nos hace ser humanos. Y su arte y esencia están listas para la cita musical en la isla. En Puerto Rico es verdad que cerrar una gira ahí es como especial. Es el lugar donde la fiesta está asegurada. Lourdes Collazo te invita a descubrir sus comienzos, crecimiento y la magia detrás de cada nota de... Alborán, la cuarta hoja. Desde este jueves en Telenoticias. Telenoticias. ¡Aplausos! 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 Mira, yo estoy siguiendo instrucciones de arriba, no soy yo. Yo soy padre soltero. ¡Aplausos! Y este es mi primer día. Por favor, ponte el carnet. No quiero que te tengas que ir. Yo me lo pongo, nene. Gracias. Tómalo pongo. Perfecto. Tenemos todas las invitadas. Ustedes ya están listas. ¡Listas! 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 ¡Saludos! ¡Saludos! ¡Listas! Me encanta. Tienen de poco, ¿verdad? ¡Listas! 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 ¡Mi amor, tú no cogías un chino así desde la... desde la San Sebastián, ¿ah! ¿Lo sentiste? ¿Lo sentiste? Sí, buenas... ¿Su nombre? Yo soy Sammy Loff, amigo del cumpleaños. ¡Sami Loff! ¡No lo tengo en la lista, caballero! ¡Uii! ¡Uiii! ¡Uiii! Es que quizás esto es, por uno de mis apodos, este pueblo es machingón. Machingón, 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 machingón. No. Pero mamita, no te agite, no te me agite todavía. Este, este, tres mangas, mira a ver. Tres mangas, tres mangas, tres mangas, tres mangas, tres mangas. Hay mucho estilo ahí. No, tampoco está, caballero. Pablo, pero ¿cómo va a ser? Nena, no opine. No, este, déjame ver, quizás por mi apodo más conocido que es el trípode. Ah, aquí está, el trípode. Ahí estoy, ahí estoy. ¿Cómo te está? ¿Todo bien? Encantado, encantado. Betty. ¿Qué es? Ven acá. Espérate, que estoy repartiendo joven aquí. Está bien, pero es que tengo que preguntarte algo, ¿verdad? ¿Qué pasó? Este, mi jeva llegó. Vete, búscala, tú me pregúntame. Mamita, tú no puedes ser mi jeva porque déjame explicarte algo. Yo brego con animales exóticos. Yo tengo una boa constrictor que tú de verla te va a dar un ataque cardíaco, ¿entiendes? No puede ser contigo. Este, déjeme ver, usted ha visto una jevita de pelo negro, más aún es pegado, no la ha visto por acá. Usted tampoco, usted tampoco, usted tampoco, usted tampoco no la ha visto. Este, Betty. ¿Qué? Ayúdame con esto, la jeva. Pero, nene, vete, búscala, yo no la he visto. Pero es que necesito, o sea, ¿a quién le pregunto? Pregúntale a este, al wedding plan, Dios, este, al birthday planner, este. Al wedding, Larry se va a casar. No, birthday, birthday. Ah, birthday. Ok, este. Birthday. Permiso, permiso, permiso. Uy, usted tiene unos ojitos. Deja que yo al lágrima. Déjala. Déjala. ¡Pah! Ha chocado. Ha chocado. Permiso. Ah. ¿Cuál es su nombre? El trípode. Ah. Sí. El trípode. Y cada vez que me invitan algo, yo vengo con tres, cuatro distintas, ¿entiendes? O sea, que... Caballero, es que a mí me indicaron que todos los de la lista son los únicos que pueden entrar. No soy yo, es de arriba. ¿Usted? Mire, yo soy padre soltero, pero... Y hoy es mi primer día. Y si no está en la lista, no puedo. Salud. Esto está lleno. Imagínese, entró un caballero diciendo que se llamaba Mauricio. Yo no lo dejé entrar. ¿Usted lo conoce? No, Mauricio, no. Yo no lo conozco. Si lo ves en tránsito, no es un ganso, posiblemente déjelo afuera. ¡Sami! ¡Cállese la boca! Hermano, lo que pasa es que... No. Es que esa mujer es la mujer de mi vida. ¡Aaah! ¡Sí! ¿Cómo se llama el amor de su vida? Se llama Karen. Karen. Y la otra se llama María. ¿Cómo? María. María. Y la otra se llama Sonia. Sonia, sí. Quizás aparezca una muchacha que se llama Norwill, que se casó el verano pasado y ya el marido no le hace nada y quiere lo suyo, pero... Este almuerzo aparece así de sorpresa. Perfecto. Gracias. Diablo, mijo. Gracias, Kaksa. ¡Bien! 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 ¡Ay, el bizcocho! Carlos, el bizcocho. Párate, Carlos. Párate. 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 ¡Me ha dañado... Espera, 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 respira, espérame, ahora. Cuidado, chico. Señor, yo, yo, eso no fue nada, eso se limpia. Carlos, mano, compiste el bizcocho, chico. Yo, yo, voy a buscar otro, voy a buscar, yo tengo más, yo tengo más, eso no es nada. Ok, no pasa nada, me gustaría hacer un pequeñito ensayo para cuando llegue Lari podamos hacerlo. Mire, yo voy a hacer un conteo hasta tres, me van a apagar las luces y vamos a gritar sorpresa, ok. ¡Hey, sorpresa! En inglés, sorpresa. Esperate un momento, mi amor. Ok, ¿quién tú eres? La encargada de la baja. ¿Y el carnet dónde está? El carnet me lo quita porque me dio la baja. Mira, te pido disculpas, no soy yo, es de arriba. Recuerda que yo soy padre soltero. Mira, nene, mira el carnet aquí, mira. Ay, gracias, mi amor. Mira, mira, se me jumpió. Ok, perfecto, pues me apagas la luz. Y tres, dos, uno, apaga, apago. Por ahí viene, por ahí viene Lari. Y gritamos... ¡SORPRESA! ¡Ay, no! ¡Carlos! ¡Pero es que he gritado en sorpresa! ¡Lo rompiste igualito! No, 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 yo no lo rompí igualito. El primero lo rompí por culpa de las escaleras y este fue por sorpresa. No lo rompí igualito, pero yo, 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 yo tengo más. Yo voy, yo voy. No, 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 yo tengo más. Caballero, gracias, no hace falta. Ya me escribieron que Lari viene de camino, así que nada, se puede retirar. Gracias, gracias. Para, 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 ¿cómo que me puedo retirar? Yo no estoy invitado a la fiesta. Ok, ¿cuál es su nombre? Señor Carlos Pende Jiménez. Por aquí está importante, dice que tiene que entrar solo, que no puede llegar con nadie. Ah, qué raro. Bueno, gracias. Perfecto, venimos conmigo. ¡Eh! ¡Cabrano! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Eh! Sí, vengo a sacarme sangre de la Cruz Roja. No, no, Carlos, no. ¿Ah, no? Oye, Carlos, ella es tu mamá, ¿por qué? No, pero me parece mucho tener los ojos muy lindos. Ah, Mariano. Gracias. ¡Belicido! ¿También vienen a la fiesta? Sí. ¿Están bebiendo? ¡Sí! ¡Es rico! Perfecto. ¡Ay! ¿Qué? 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 Este, 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 para que la apunte, dale. ¡El amor de su vida! ¡El amor de su vida! ¿Cuál es el nombre de ella? Ella se llama, eh... Mesa. Carolina. Este se llama... Carolina. Carolina. No, no, por el trípode más uno. ¡Ey, baby! Sí, 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 sí. Te he tenido en la cabeza todo el día, mi amor. ¡Cómo estás, Tavi! ¡Renga, Dios mío! ¡Qué bonito que es el acto! Sí, perfecto, perfecto. Preparado, preparado. ¿Qué? 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 Señor, yo no te pido que mereces, solo ponme donde hay, se acaba y no la pruebo. Mi lema es bien sencillo, hoy estoy como Mahón viejo, me pongo solo. Ay, y escribí una moraleja de cumpleaños que dice así. Un tipo no sabía con quién quedarse en su fiesta de cumpleaños y invitó a tres gemas. La primera le regaló un pedacito de pastel, la segunda le regaló el pastel con dos bolitas de mantecado y la tercera cogió la vela, la chupó y se la dio. Moraleja, quédate siempre con la que te chupa la vela. ¡Sempresa! ¡Ladie, está todo coordinado exactamente como usted lo pidió! Permiso, permiso, voy a hablar con el organizado en un momento. Caballito, ven acá. Sí, todito. ¿Pediste todo lo que te pedí? Todo. Ok, ¿la mesa de Bengay? Set. Ok, ¿la mesa de Agua Maravilla? Set. ¿La mesa de Yarnate? Set. ¿La mesa de Nenuco? Set. ¿La mesa con el macramé? No, esa no. ¿Cómo que no? Digo, yo soy padre soltero. Y en mi primer día yo estoy empezando en esto. Está bien, está bien, está bien, no olvídate de eso. Es que tengo una doñita que le gustó el macramé, pero está bien, está bien. Ok, ok, ok. Estoy ready, que lo primero, que lo primero. Bueno, 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 vamos a comenzar por los regalos. ¿Quién quiere darle el primer regalo? ¡A la vida! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey! ¡Vamos! ¡Nunca me sale! ¡Venga! Pelúa por allí y Pelúa por allá Pelúa por la gente y Pelúa por detrás Yo quiero que nadie nos baile la Pelúa Yo quiero que nadie nos baile la Pelúa Pelúa por aquí y Pelúa por allá Pelúa por la gente y Pelúa por detrás ¡Precito! ¡No he perdido! ¡No vamos con el precito! ¡Precito! 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 ¡Papá! 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 Carlos Pinde Jiménez, ¿se puede saber qué demonios pasa...? ¡A ti! ¡Ajá, ajá! ¡Ajá, ajá! ¿Qué? Dime. Hoy hay cumpleaños de Larry. Y que me importe eso a mí, si es el cumpleaños de Lario, ¿no? ¿A quién tú le pediste permiso? Porque yo no te tengo que pedir permiso. ¿Qué dijiste? ¿Qué? Que sí, que sí te tengo que pedir permiso, pero siempre que yo te pido permiso, tú nunca me das permiso. Carlos, ¿tú sabes muy bien por qué yo no te doy permiso? Pues claro que no te doy permiso. Si sabes que siempre que estás con tus amigotas y te vas para abajo, no me gusta que estés en ninguno de los inventos, ni del Lari, ni del Samuel, ni del cuernú de Mauricio. Dame, discúlpeme. ¿Qué es? Nada es para decirle que si no tiene el carnet, se me tiene que ir. ¿Qué tú dices que no tiene qué? El carnet. ¿Toda la carnet que tiene esta aquí? No tan solo es de la batea que tiene. ¿Qué es más carnet que esa? Mira. ¿Y cómo me da eso? ¿Qué es eso? ¿Qué vergüenza, Carlos Pendejiménez, estar hablando de nuestras intimidades aquí en frente de todo el mundo? ¿Eso no son las cosas que yo te tenía en casa? Mira, ya está bueno ya. Mire, este, caballero, le informo que si mi marido está aquí, yo también puedo estar. Chica, tranquila, tranquila, chica, tranquila, yo resuelvo esto. Chiquilla loca. Chica, déjame ver cómo te explico. Este es mi cumpleaños, estas son las personas que yo invité a mi cumpleaños. Y entre las personas que yo invité a mi cumpleaños, quiero decirte que yo a ti no te invité. Dame un break, nene. ¡Pues me invitas! Anótala en la lista, anótala, anótala rápido. Linda, venga, 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 venga. Digo, digo, si, digo, tú quieres venir, ¿verdad? No, no me interesa tampoco, pero como mi marido está, me voy a quedar. Ok, pues se queda, se queda, Linda, se queda, se queda, ok, se queda. Ahora vamos con las sorpresas más esperadas por Lari. ¡Ay, qué será! ¡Ay, qué será! ¿Me trajeron sorpresas? ¿Me trajeron sorpresas? ¿O fueron ustedes las que me trajeron una sorpresa? ¡Ay, qué será mi sorpresa! No puedo imaginarme cuál será mi sorpresa. Recibamos con un fuerte aplauso a los andinos. ¡Bien! ¡Gracias! ¡Ay, qué será! ¡Bien! 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 OYE, MOMENTO, TEMBALL, 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 DEJAS LA SOBREJERA, TEMBALL. PÁRAMELO AQUÍ, PÁRAMELO AQUÍ, PÁRAMELO AQUÍ. ¿QUÉ ES ESTO? ÉL ES CHARLIE MASO. YO LO SÉ. ¿PAR QUE PREGUNTAR? YO TE DIJE A TI BIEN CLARAMENTE QUE PARA MÍ DOÑITO LE TRAJERA A LOS ANDINOS. PERDÓN, HOLA, YO SOY CHARLIE, ES QUE YO AHORA ESTOY HACIENDO UNA CANCIÓN CON LOS ANDINOS, PERO ELLOS ESTÁN OCUPADOS Y ME PIDIERON QUE POR FAVOR VINERA A REPRESENTARLOS. ¡AY, MIRA QUE REPRESENTATIVO ME SALIÓ! PUES, DÉJAME DECIRTE, CHARLIE, QUE ESTE ES MI CUMBLEAÑO Y LAMENTABLEMENTE NO PUEDE ESTAR AQUÍ. EXACTO. ¿Y POR QUÉ NO PUEDE ESTAR AQUÍ? AH? YO OPIRO QUE SE QUEDE, ¿VERDAD QUE SE QUEDE? QUE SE QUEDE, 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 QUE SE QUEDE. AH? LLÉVATELO PARA TU CASA. CLARO. AH? BÁJENLE, COGÉLE EL TELEBLO. AH, LLÉVATELO, QUE LE VOY A MARCAR EL PIN. AH? AH, QUÉ BONITO, AH? LLÉVATELO, DALE. LLÉVATELO. QUÉ VERGOEMOS. DÁCELA, 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 DÁCELA. DÁCELA, DÁCELA. AQUÍ TE VOY A DECIR UNA COSA, VOY A DECIR UNA COSA, ESTA ES MI FIESTA, ASI QUE NINGÚN SE QUEDE. VETE Y DILE ALGO. AHORA, BETY, VERDAD, AHORA ESTA ES. BETY PREGÚNTALLE ALGO EL WEDDING PLANER ESE TUYO. VERA, PESCUESO, HAZ ALGO. NO SE PREOCUPÉ, YO MANEJO ESTO. CABALLERO, YO QUÉ LE DIGA ESTO. PERO YO SOY PADRE SOLTERO. Y HOY ES MI PRIMER DÍA. SI USTED PUDIERA IRSE, YO SERÍA FELIZ. ¿TÁ BIEN? PÉRATE, PÉRATE, QUE ME ESTÁ PELLICANDO. QUIÉ ME PELLICÓ? PUÉ QUE SE QUEDE, QUE SE QUEDE. MARȚOS State aminoánen. JALI, 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 JALI JALI, 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 JALI. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Bien, bien! ¡Párenme, párenme! ¡Momento, momento! ¡Párenme en esto aquí! ¡Párenme en esto aquí! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Esto se acabó! ¡Esta era mi fiesta de cumpleaños! ¡Así que lo siento, Charlie de los Andinos! ¡Pero ahora te tienes que ir! ¡Porque este es mi cumpleaños y tú no estás invitado! ¡Y les voy a decir algo a todos los que están aquí! ¡Decidan ahora! ¡O Charlie o yo! ¡Charlie! 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 ¡Bueno, ya está bueno! ¡Si él quiere que yo me vaya, yo me voy! ¡Muchachas! ¡Es para esto! ¡Ya está bueno! ¡Se va! ¡La iglesia! ¡De verdad no! ¡Oh...! ¡Uhhh! Gracias a Dios que soy casa ¡UH! ¡Oh! 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 ¡Ay, Dios mío! De verdad, de verdad que yo no pensé... Yo no pensé nunca que mi cumpleaños iba a terminar así. ¡Ay, Dios! A mí no me da ninguna pena, digo. Ay, es que de verdad... Es que yo, de verdad... Yo casi que estoy a verte así. Me da una penita, pero el jovenito que me da una risa que es. Es que, de verdad, que te hayas quedado muy lluvito el día de este con playas. ¡Ay, Dios mío! Es que es divertido, ¿verdad? Bendito, y el pobre se quedó hasta sin bizcocho. ¡Esto fue por tu culpa, oíste! Mira, mira... Hay veces en la vida, digo yo, uno tiene que aceptar cuándo perder y no molestarse, no coger coraje ajeno, ¿pa' qué? Tú sabes... Y la gema mía, ¿dónde...? ¿Se fue con Charly? Sí. ¡Oye, Charly, qué bonito! ¡Yo la monto y tú te la chupas! ¡Oye, Larry! ¡Larry! ¡De verdad, de verdad! Mira... ¿Ah? ¿Qué? Y podemos... Cantar... Nosotros... ¿Qué es? Esa es tu manera de animar a nuestro amigo. Bueno, por lo menos yo te he haciendo algo, porque ustedes no están viendo nada. ¡Betty, de verdad! Que se te va la mano, tú sabes, al hombre lo dejaron como si fuera a Disney, en el avión, sin poder montarse en el avión. Y tú... tú te inventas esta porquería aquí, que de repente tú sabes... ¡Te podemos! ¡CANTARNOS NOTROS! ¡Oye! ¡Eso es buena idea! ¡Bravo, bravo! ¡Eso sí! Es un verdadero performe. Gracias, Charly. ¡No, la porquería de esa canada! Eso me necesitaba yo para que me levantara el ánimo, de verdad. Y tú entonaste bien. Sí... ¡Una porquería! ¡Pues nada! Pues nada, pero que quede claro que esto fue por tu cuerpo, ¿viste? Chico, yo soy padre soltero. ¡Ay, Dios mío! Bueno, pues cánteme. Espera, espera, déjame ver si esto. Ok, ok. ¡Vamos! ¡Ah, madre! ¡Era! 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 Pero espérate, para que yo... Tengo un boquete por leerse. ¡Era! ¡Ah, porque eso te lo iba a ayudar! Tenía el party montado, que yo tenía todo cuadrado. Lo tenía todo cuadrado, eso va a ser un vasito de cuapita. Un mami caliente y guárdame. Y se repetía, y se repetía, y se repetía, y se repetía. Mira, yo siempre guardo coque aquí en la nevera. Gracias, Carlos. Así que, juntamos con los coques. ¡Ay, Dios mío, Carlos! ¡Ahora, Nene! Ya. ¡Le haces susto, Carlos! ¡Ya! 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 Nada, hermano, antes de soplar el cupcake sin vela, tú pides un deseo. Deseo que Charles, bueno, no lo voy a decir, deseo que las doñitas regresen a mí. ¡Lari, Lari, 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 Lari! ¡Greaté! ¡Como así! 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 Aquí le trajeron un regalo. ¿De quién será el regalo? ¡Esa la madre! ¿Qué mita prefieres? ¿O quieres la moña alante? Ya sabemos que si las cosas no se hacen como Teresa Cristina quiere, ella se transforma a amenaza. ¡Puedo hacer de tu vida un infierno! ¡No estás paranoica! Y hace perder la paciencia. Tanto que mañana la desesperación y rabia de Patricia terminará en tragedia. ¡Patricia está tirada en el suelo, señora! ¡Fue mi culpa, Daniel! ¿Pero cómo pasó eso? ¡Marido en alquiler! Mañana a las 10 de la mañana por Telemundo. Desde la primera vez que te probé Ese sabor nunca lo olvidé Quiero mi Pancho Te amo, Pancho Desde la primera vez que te probé Ese sabor nunca lo olvidé Quiero mi Pancho Campo Pancho Solo 4.99 Te amo pan, te amo pan ¡Vámonos! ¡Vámonos! Dos líneas por 25 al mes cada una Y llévate el Orbit Myra gratis Con llamadas, textos y data ilimitada En la red en que tú copias ¡Liberty Freepay! Te quedaste sin boleto Pura Energía tiene tu sistema Por 94.99 mensuales tendrás tu sistema solar instalado por los mejores Pura Energía Ah, y nuestro sistema sí tiene batería No te dejes engañar 787-230-9070 Pura Energía Somos un pueblo con historia Y con orgullo de nuestra gente Gente que le gusta disfrutar Y pasarla bien Lo que te hace disfrutar Está en Pueblo Accede a puebloweb.com Diagonal pasillo virtual Y disfruta tu supermercado 3D Renueva tu vida Queremos verte Que cada día sea de calidad y amor ¡Ey! Renueva, renuévalo Renueva, renuévalo Renueva tu plan Cuida tu vida Y en salud disfrutar tus días Renueva, renuévalo Renueva, renuévalo Verte sonreír en nuestra ley Renueva tu plan comédique Sumérgete en la nueva ola de sabor de Chilis Desde tus clásicos favoritos Hasta nuevas opciones por tiempo limitado Visítanos u ordena para llevar en ChilisPR.com Chilis, celebrando 30 años en Puerto Rico ¿Lista para renovarte? Macy's tiene exactamente lo que necesitas ahora mismo Con novedades para cada día Y para cualquier lado que te lleve la vida Encuéntralo en Macy's El tour de risas más esperado sigue arrasando Miguel Morales y sus moralejas La Puntita Namás Se abre nueva función 4 de la tarde Centro de Bellas Artes de Santurce 24 de febrero La Puntita llega a Fajardo Teatro José M. Lugo Boletos en tiquetera En el 2024 A reír se ha dicho con moralejas La Puntita Namás El tour de risas más esperado de Puerto Rico A partir de cierta edad la piel comienza a perder firmeza El tour de risas más esperado de la piel comienza a perder firmeza El tour de risas más esperado de la piel comienza a perder firmeza El tour de risas más esperado de la piel comienza a perder firmeza El tour de risas más esperado de la piel comienza a perder firmeza El tour de risas más esperado de la piel comienza a perder firmeza Gracias. 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 Ya no puedo continuar espiando, día y noche tú llegar adivinando. Ya no sé con qué inocente excusa pasar por tu casa. Ya me quedan muy pocos caminos y aunque pueda parecerte un desatino, no quisiera yo morirme sin tener algo contigo. Algo contigo, algo contigo, algo contigo. Algo contigo. Galaxy AI está aquí. Pasa por Liberty y llévate el Galaxy S24 o Galaxy S24 Plus gratis o el Galaxy S24 Ultra por $5.56 dólares al mes. Con funciones y tecnología nueva podrás hacer más de lo que te gusta con Samsung. Cámbiate hoy y recibe hasta $650 dólares para el saldo de tu equipo. Visítanos o llámanos al 1-855-655-0055. Liberty, tu mundo mejor conectado. Aquí sigue la risa y sigue la televisión porque por ahí viene Guaraguau Security en Raymo y sus amigos. El mejor pollo asado lo encuentras en Pico Rico Barbecue. Come fresco, come saludable, come un pollo con clase. Te esperamos en Levita, un dorado, Vega Alta, Caguas y Coupei. Somos Pico Rico Barbecue. Somos un pollo con clase. ¿Y qué clase de pollo? Su música llena de amor y pasión sigue conquistando el mundo entero. El amor lo es todo, es el motor de todo. Es lo que mueve el mundo, lo que nos hace ser humanos. Y su arte y esencia están listas para la cita musical en la isla. En Puerto Rico es verdad que cerrar una gira ahí es como especial. Es el lugar donde la fiesta está asegurada. Lourdes Collazo te invita a descubrir sus comienzos, crecimiento y la magia detrás de cada nota de Alborán, la cuarta hoja. Desde este jueves en Telenoticias. Con iHop despierta al guerrero dragón que hay en ti y comienza la aventura. Con el menú inspirado en Kung Fu Panda 4. Disfrútalo en iHop. Kung Fu Panda 4, solo en cines. Kung Fu Panda 4, solo en cines. Renueva tu vida, queremos verte, que cada día sea de calidad y amor. Renueva, renuévalo, renueva, renuévalo. Renueva tu plan, cuida tu vida y en salud disfrutar tus días. Renueva, renuévalo, renueva, renuévalo. Verte sonreír en nuestra ley, renueva tu plan con Medicare. Renueva, 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 ren pero se da cuenta de que, bueno, puede comprar mucho más. Somos el icono de José, Margarita, Don Carlos, Roberto, Isabel. Somos el icono de todos. Donde mejor se compra. Regresan los camarones sin límites al buffet de Zizler. Disfrútalos con todas las estaciones. Criolla, mexicana, italiana, oriental, ensalada. Aquí hasta los postres son ilimitados. Aprovecha camarones ilimitados en el buffet de Zizler. Fresco de la cocina. ¿Te quedaste sin boleto? Pura energía tiene tu sistema. Por $94.99 mensuales tendrás tu sistema solar instalado por los mejores. Pura energía. Ah, y nuestro sistema sí tiene batería. No te dejes engañar. 787-230-9070. Pura energía. El mal olor es señal de que los hongos ya invadieron tus pies. Los activos de Zilka alivian cuatro veces más rápido los síntomas como el mal olor causado por el pie de atleta. Zilka, el rapidisísimo. Si se rieron con Cuca Gómez, prepárense para lo que viene. Produce Alex Zetrafuntes. Las nuevas alitas de Popeyes tienen más sabor que pique. Están marinadas en especias de Luisiana y empanadas a mano. Pídelas para compartir. Vienen 6, 12 y 24. Ven, prueba sus cinco sabores en Popeyes. ¡Aquí está Yolanda! ¡Aquí está Yolanda! ¡Qué bien estamos pasando! Pero aquí está Yolanda para darnos un adelanto de lo que hay esta noche en Rayo X. Pues mira, esta noche los amigos que han estado pendientes a las redes, que se han vuelto viral esto que está pasando en las escuelas, los grandes desafíos. Hoy tenemos estudiantes, tenemos respuesta también de la secretaria, porque, óyese, son 2 mil millones de dólares, ¿a dónde va a parar tanto dinero? Que es la agencia con más presupuesto. Y otro asunto es, nadie votó por ellos, ninguno de ustedes, ni tú, ni yo, ni el país. Pero mandan en toda nuestra vida. Y entonces la pregunta es, ¿qué fuerzas extrañas llevaron a cada uno de los miembros de la Junta de Control Fiscal a estar sentados allí y para qué? ¿Quiénes los empujaron? Esto lo vamos a estar discutiendo también, lo de los mercados familiares que ha levantado mucha discusión luego del reportaje de Valeria. Así que nos vemos ya mismito. Así que tras la pausa llegan tus favoritos, Guaraguau Security. Aquí, en Rayo y sus amigos. Esta noche, a las 11. Señora, señora. Usted me salió con mala crianza y lo que está bien dentro, sabe que usted me salió con mala crianza. Conteo regresivo para recertificación de Medicaid provoca tapón en los centros del gobierno. Confiado en su victoria, Juan Zaragoza, aspirante a la gobernación, PPD presenta su equipo de campaña. Tratan de esclarecer confuso incidente en el cual se reportó el decimosegundo feminicidio en lo que va de año. Tenga superaguas, sistema frontal, provocará tiempo variable mañana y un descenso en temperaturas. Detalles a las 11. Esta noche es prueba de líder. Cristina es igual que Maripín. La batalla por la inmunidad será más intensa que nunca. No representa al hombre mexicano. La casa de los famosos a las 11 y media por Telemundo. A cuenta gotas la reconstrucción del país tras varios desastres naturales. ¿En qué se han invertido los millones de dólares asignados en fondos federales? ¿Dónde está la obra? El director del Court Tree responde la primera pregunta a las 5 y media por Telemundo. Un tú, un yo, una oportunidad, un deseo, un apoyo que sea de verdad. Un hijo, un hogar, un futuro mejor. Un negocio se puede, un logro, un amor. Un respaldo genuino, un consejo genial. Lo que importa en la vida es universal. Para proteger lo que importa, cuenta con la solidez y el servicio del Grupo Universal. Universal, comprometidos con Puerto Rico. Vive gratis por un año. Amigo, paga tus cuentas por un año. Dinero en efectivo para lo que quieras. Y compra gratis por un año. Accede a Amigo.com y participa del sorteo. Detalles de los premios y reglas en Amigo.com Llegó el momento de conectarte a toda velocidad. Suscríbete al Internet más rápido en Puerto Rico con mil megas y disfruta de un 2024 mejor conectado. Visítanos o llámanos y conecta tus equipos el mismo día con Rapid Info. Solo en Liberty. Yo tenía hongos en las uñas. ¿Y sabes cómo le hacía para ocultarlo? Me las pintaba. Silca Antifonga Liquid. Un tratamiento antimicótico que actúa en la piel alrededor de la uña y la cutícula. Basta aplicar dos veces al día en la piel alrededor de la uña y cutícula y comienza a nacer sana. Silca Antifonga Liquid. Tele Mundo. Tu canal siempre. 70 años con Puerto Rico. Bien, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Voy a comenzar a pasar lista. Estamos aquí. Pero qué raro que mi sobrino... Perdón. Torres. Torres no ha llegado. ¿Alguien sabe de Torres? Sí. ¿Sobrino? Torres. ¿Qué le pasa? ¿Qué? ¿Qué? Me pregunto si tengo muchas... ¿Qué le pasa? ¿Alguien extendió lo que dijo? Sí. Díganlo, Octavio. ¿Qué dijo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué fue lo que dijo? Creo que se me quedó un tío. Ya, ya, ya. Agua, por favor, agua. Agua, agua. ¿Cómo? Tranquilo, tranquilo. Octavio, es para Torres. Es para Torres. Usted no especificó para quién era. Usted dijo agua. Ya, ya, ya. Torres, a ver, ¿puede decirme qué es lo que pasa? Venga, venga, yo no me sé qué deje llorar. No me va a dormir. Mire, Manolo, le voy a decir una cosa. Primero, que él es un compañero, así que usted tiene que ser más empático. Y segundo, que usted no viene aquí a dormir. ¿Está bien? Guila. Entonces, necesito que me diga qué es lo que le pasa. Que lo dejó su novia. Lo dejó su novia. Yo estoy, yo estoy acostumbrado a ver esos champos. Cuando las chicas me ven y ven que me estoy marchando, comienzan a llorar. Sufren y me dicen... Y yo me marcho, pero a la misma vez les traigo mucha alegría, mucha risa. Son alegres conmigo. ¿Quiere que te saque la carcajada o te saco la pavela? Mira, Flegeberto, a mí nadie, nadie me saca una carcajada. Ni tú, ni tú, ni tú, ni tú, ni tú. Ella sí, ella sí. Tú sí, y yo mío. ¡Miscapi! ¡Miscapi! Sí, para aportar al tema de la pavera. Me dice que me acordé que una vez me dio una pavera de esas bien mala. Y que yo no podía parar de reírme y me dio hasta mucho dolor de barriga de tanto reírme. ¡Miscapi! Entonces era como una cosa bien mala porque mientras más yo trataba de no reírme, más me temblaba el cuerpo. Era como una cosa de... Ella estaba diciendo que, que de verdad, eso fue una cosa bien mala y no quiero que me vuelva a pasar eso. ¡Miscapi! 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 Pero, hey, escuchaste esto. A mí una vez me dio una pavera de esas. Mira, y yo estaba en la parada de Disney. Y yo estaba con mi hermano Calido y el vecino de nosotros, el Benito, que se colgó conmigo en sexto grado. Sí. Y estábamos todos viendo la parada de Disney. Y empezaron a pasar todas las cajosas. Y de momento pasa el banco pirata de Peter Pan Y de momento una ventolera El Peter Pan que estaba trepado y arriba Se cayó Y así mismo hizo en el piso ¡Pam! Bro, se ha empezado a reír el Capitán Garfio Y se cae detrás de él Y cuando cae, le petó el gancho que tiene en la mano Se lo petó en el fondillo a Peter Pan Y detrás de él, se cae Tinkerbell ¿Tú sabes la campanita? Y se cae y le peta la barrita mágica en el... Miki que estaba más adelante Ha visto eso Y se ha empezado a reír Y de momento a Miki Tú te ves un mancharón aquí Se orinó encima Miki, mire Y todos los nenes empezaron a reírse Y de la pavera, todos los nenes de la parada Se orinaron encima también Y mi hermano Carlito y yo Empezamos a reírnos, a reírnos A Chilo, orinamos también, bro Está todo el mundo orinado allá en la parada Y yo tuve que llamar a un Uber Porque yo no iba a montar a esa gente Orinado en mi Toyota Corolla del 93, mire Y yo, ven, escúchate esto Yo quiero invitarte un día conmigo a la parada de Disney Para que te dé pavera, mire Mira, Golbejo Que ella no quiere que le vuelva a dar pavera Me encantaría que me diera una pavera contigo en la parada ¡Qué sí! ¡Rocita! ¡Sí, mamá! Ya, ya, ya Mamá, 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 mamá Capitana, pero no Dígame, pollito Es que acabo Acabo de llegar a este multiverso Y me acabo de dar cuenta, mano Que Thor está llorando Pollito Pollito, eso lo dije hace rato Hace rato que lo dije Mala mía, lo vi ahora Pero no puedo verlo así Dígame, bien ¿Cómo fue? ¿Qué pasó? Es que me, 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 me dejó Me dejó mi jefe Me dejó mi jefe Ok, no, de vos no Yo, 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 yo lo sabía Torres, eso no es nada Esas cosas pasan, Torres Cuando quieras puedes salir conmigo a pasar